Secuela, el arte de agarrar una película buena que hizo Guita y hacerle una continuación para que haga más y más Guita pero que al final sea un fracaso y no gane un peso porque ni siquiera tiene al mismísimo protagonista y quede completamente enterrada en el olvido, pero acá está, me enteré que existía y le hice un video para que la gente diga ¿Qué? ¿Un detective en el Kinder tiene secuela? Sí, la tiene, acomoda el culo en el lugar más cómodo que tengas para conocer esta secuela que nadie pidió Por eso hoy, entre los resumas y nomás, un detective en el Kinder 1 y 2 Arranco a hablar de la una Oye, ven acá Si no dejas estar molestándome, haré esto contigo La película empieza presentándonos a nuestro protagonista, nuestro austríaco favorito, Arnold que con su barba medio crecer, sus anteojos de sol y su sobre todo va por la vida mostrando su odio irracional hacia los hispanohablantes ¿Dónde vas? Él tiene un objetivo, meter en cana a este pelilargo que es un narcotraficante Pero para eso necesita testigo que atestiguen en su contra y la única capaz de meter al pelilargo en la cárcel de una vez y para siempre es su ex mujer La cagada es que no saben quién es, solo saben que lleva a su hijo, que también es hijo del pelilargo a esta escuela de Oregon La misión es encontrar a esta mujer y pedirle que atestiguen contra del pelilargo a cambio de protección ¿Qué sería lo más lógico? Claro, interrogar a todas las madres de la escuela hasta dar con la indicada Pero no, así lo hacen los débiles, los pusilánimes, los mediocres No Arnold Schwarzenegger Que se va a infiltrar en la escuela haciéndose pasar por un maestro de jardines de infantes Algo que en teoría nadie se lo creería, pero acá las madres tienen obnubilada la mente con el cuerpazo de Arnold Necesito hacerte el amor Y como están calientes como pierna de monja después de dar una patada, no se cuestionan nada La directora de la escuela sabe que Arnold es un policí que necesita infiltrarse y aún así acepta que se quede solo con 15 pendejos de 5 o 6 años Arnold se afeita, se saca los anteojos de sol, se pone el buzo dentro del pantalón Y ya está listo para empezar sus aventuras en el kindergarten En realidad, la que se iba a infiltrar como maestra jardinera es la compañera de Arnold Que era maestra jardinera antes de ser policía Pero como se intoxica con la comida del avión, Arnold ocupa su lugar a pesar de que odia a los niños Y ahora sí, retomamos Arnold conocerá a un montón de niñatos súper carismáticos como la niña de Beethoven, el colorado, otro colorado más Y la niñata que casi pone en peligro toda la misión Mi papá trabaja en la casa y él juega conmigo mucho Arnold, que como ya aprendimos, odia a los hispanohablantes Se contienen las ganas de romperle la nariz a la niña de una trompada porque tiene que cumplir su objetivo Pero lamentablemente, Arnold no es el único infiltrado en ese jardín de infantes No, también está Domingo, un enano de 45 años que se hace pasar por un niño Y nadie se da cuenta, a pesar de que se viste como alguien de 45 años Se peina como alguien de 45 años Se sienta como si estuviese acodado en una barra esperando a que le alcancen una cerveza Y habla como si hubiese fumado toda la vida Pero seguramente el niño que más recordamos es este Que si la película se estrenase hoy, lo cancelarían en Twitter y su carrera terminaría antes de empezar Y si después de ver esto está yendo enojadísimo a los comentarios a poner El nene tiene razón, solo hay dos sexos, hombre y mujer, porque así Dios lo quiso Yo no te voy a tener, pero te pido que ya que estás ahí comentando, boludez Le pongas una buena me guste al video, bien a suscribir al canal Y seguime en Twitter, que tengo Twitter Y en Instagram, que tengo Instagram Y en Theer, que tengo Theer Y que no sabemos si va a prosperar o no Pero lo menciono para que dentro de unos años, cuando volvamos a ver este video, digamos Oh, ¿te acordás del Twitter de Max Zuckerberg? Que lo cubra En fin ¿Qué está diciendo? Ah, el nene que habla de los gelitares Que si le ven cara conocida es porque vive en un cementerio de animales Es el chiquilín que lo atropella Cuestión que Arnold entrevista a todos los nene intentando descubrir ¿Quién es el hijo del pelilargo? Pero no hay resultados ¿Qué hace Arnold entonces? ¿Entrevistar a todas las madres para encontrar a la correcta Y avisarles que el pelilargo los está buscando Y que su vida y la de su hijo corren peligro Y que lo mejor que pueden hacer es testificar en su contra Así el tipo cae en cara de lo beso para siempre? No, ni en pedo Se olvida completamente de su misión para encarar una nueva Convertirse en el mejor maestro de jardines de infantes de Oregon Pero él no es cualquier maestro jardinero No, él es Arnold Schwarzenegger Y para esta bola de músculos austríaca El jardín de infantes Es para débiles Para pusilánimes Para mariquitas Este es por lejos Uno de los mejores planos de Arnold De toda su filmografía Este y este otro de comando Dato de vital importancia Arnold tiene como mascota un hurón Y lo lleva a las clases Fin del dato de vital importancia Estos tiernos niñatos aprenderán a obedecer el pitido de un silbato Aprenderán a marchar A hacer ejercicio A trepar sogas Y a hacer justicia por mano propia Porque cuando Arnold se entera que un nene es golpeado por su padre Arnold va y lo golpea a él Al padre no, no al nene Así se resolvían las cosas en los 90 Y menos mal Y menos mal Que el comisario ni se entera de todo esto Porque cuando se dé cuenta Que le está pagando un sueldo a Arnold Para boludiar en el jardín Va a poner el grito en el cielo Y más se va a enojar Cuando se entere que Arnold Usa fondos públicos O sea, tus impuestos Para culiarse a esta maestra Que da clases Entra en el escritorio Mostrando sus sensuales piernas Y que si llega a descruzarlas Este rubio va a recibir Una clase avanzada De educación sexual integral Pero bueno Esta maestra es la mamá de Domingo Que al final no era un enano de 45 años Era un niñato de verdad Perdón Domingo Y ¿Sabías que Domingo Está interpretado por hermanos gemelos? ¿Y sabías que ambos hermanos Actúan en Critter 3 Con un jovencísimo Leonardo DiCaprio? ¿Y sabías que tengo un video Analizando toda la vida Y filmografía de Leonardo DiCaprio? Esto no tiene nada que ver Con un detective en el kinder Pero tenía que mencionarlo Volviendo a la trama Arnold empieza una relación Sexo afectiva con la mamá de Domingo Y agarrate de tu cuñada Porque ella Ella es La ex mujer del pelilargo Y Domingo es El hijo del pelilargo Vaya coincidencia Alto plot twist A todo esto La madre del pelilargo Mató a una mina Que era testigo De un asesinato del pelilargo Así que él Sale de la cárcel Puesto y dispuesto Para buscar a su familia El pelilargo está libre Arnold encontró A su ex esposa Y a su hijo ¿Qué hace él entonces ahora? Le dice a la señora Que su vida y la de su hijo Corre peligro Porque el malandrín este Está libre Y lo mejor sería Que ella testifique en su contra Y evita que A. Les haga algo B. Se fuga Siendo más y más difícil Que lo vuelvan a encontrar No, ni en pedo Se pone a dirigir El acto de fin de año De la escuela Ah, me encanta Este fetejo de Arnold Que tipo de otra galaxia Y después de que La arruinan a este nene La autoestima Dándole el texto Menos importante de la obra Arnold finalmente Se convierte en el mejor Maestro jardinero De Oregon Felicitaciones Pero no Ese no era el objetivo De Arnold Era otro ¿Te acordás? Y así pasamos A la gelímax De la película La compañera de Arnold Le dice a Arnold Che Arnold Ya me está dando Un poco de vergüenza Que las tengo quita Del estado En estar pelotudiando Acá en Oregon Vamos a lograr Entonces le dicen A la sensual maestra Todo lo que está pasando Y obviamente ella se enoja Y le dice Me engañaste Me mentiste Me dijiste que eras Maestro jardinero Y era mentira Mira tanto En la otra punta de la ciudad El pere largo Le consigue un regalo A su hijo Y se va con la madre Que está en la farmacia Y que tiene el hopo Más alto que nunca ¿Cuánto mide este hopo? Se estarán preguntando Seguramente no Pero yo sí me lo pregunté Según internet La actriz mide 1.65 Y según esta escala La cabeza le mide Unos 23 centímetros Entonces puedo concluir Sin temor a equivocarme Que este hopo Mide 6 centímetros y medio Es muy alto Pero bueno Que estaba Ah sí La maestra sensual Se enteró de todo Y ella está recaliente Imaginate Le mintieron Pero más caliente Está Arnold Caliente Con estas sensuales piernas Entonces le dice Que en todo este tiempo Se enamoró de ella Y que la ama Y que ama a su hijo Y que quiere ser parte De su familia Pero acá hay un problema Porque Arnold Tiene un hijo Él ya tiene un hijo Pero hace mucho Que no lo ve Entonces En vez de intentar Reconstruir la relación Con ese hijo Prefiere olvidarse De ese asunto Y empezar de cero Con Domingo Y la sensual maestra Cree que este tipo Que abandonó a su hijo Biológico Va a ser una buena figura Paterna para Domingo Toda la lógica El amor es así Cuando te cachas Sonaste Pero que importa Acá la lógica Cuando el villano Está cerca Pelé Largo Llega a la escuela Se desayuna Con que Arnold Es el nuevo maestro jardinero No debe entender una chota Le cuenta a la madre Que el hopo Ya debe andar Por los 8 centímetros fácil Y ella le da un arma Pelé Largo Prende fuego en la escuela Y todos huyen Todos menos Domingo Que es secuestrado por el padre Arnold lo persigue Usando su arma Que siempre estuvo en el tobillo Incluso en los momentos Que estuvo jugando con los pibes En un país normal Los padres pondrían el grito En el cielo En Estados Unidos no Ahí los padres Le van a agradecer A la directora Que hayan puesto Un docente armado La compañera de Arnold Va en ayuda Y la señora la ve Y po, también en ese hopo Cada escena está más alto Es como la parte esta De Scary Movie 3 Donde el sombrero de los policías Crece y crece Crece cada plano En fin La compañera va a ayudar Y la del hopo La atropella con el auto Todos los personajes Se encuentran en los baños Pelé Largo está por matar A Arnold Pero, pero, pero Entra en escena El verdadero héroe De la película El hurón Arnold la aprovecha Para matar a sangre fría El Pelé Largo Y parecía que Todo se solucionaba Pero no Aparece la señora En escena Y le dispara a Arnold Después ve a su hijo Muerto y su vida Tanto como sus planes Se desmoronan Al igual que su hopo Que es la representación De su fortaleza Y empoderamiento Elemento cinematográfico Que se fue haciendo Más y más grande A medida que el personaje Crecía Y ahora Que está derrotada Cae Es una pelotude Lo que estoy diciendo Puede ser Pero escuchá La primera aparición De este personaje Es una peluquería Haciéndose el hopo Es ahí cuando su hijo Le dice que encontró El pequeño Domingo El objetivo de la señora Crece a la par del hopo Que se hace más y más grande A medida que se acerca A cumplirlo Y se desmorona Cuando pierde Sigue siendo una pelotude Lo que estoy diciendo Pero lo voy a desarrollar Más adelante En mi próximo libro Peinado y objetivos De los personajes De cine en acción Como pasamos De la melena de Stallone A la calvicie de la roca Estén atentos Cuestión que la señora Está por matar a Arnold Pero justo Llega la salvación Si La compañera Que faja a la vieja Y ese hopo Ya no es un hopo Es una maraña De pelos descontrolados La señora Ha sido derrotada Y la compañera Dice una de las peores Frases de después de matar Todos terminan felices Y contentos Arnold cumplió su misión Y se quedó con la minita Todos festejan Incluso la profesora titular Que ni lo conoce A Arnold Y seguro le costó un montón Hacer que los pides Se queden callados Y tranquilos Triunfará esta historia de amor Arnold los abandonará Como hizo con la otra familia Renunciará a la policía Para dedicarse Completamente a la docencia El hurón ¿Está vivo? Todas estas preguntas No encontrarán respuesta En un detective En el Kinder 2 La venganza Pero hablemos antes de la 1 Está dirigida por Ivan Reinman Que estaba en la cresta De su ola creativa Porque ya había dirigido Casa Fantasma 1 y 2 Y también Twins Comedia protagonizada Por Arnold Schwarzenegger Que también estaba En su mejor momento creativo Porque ya había protagonizado Y escuchá Conan, Terminator, Comando, Depredador The Running Man Y El Vengador del Futuro Y todavía le quedaba Por hacer Terminator 2 Todos en el mejor momento De sus vidas En el año 2016 No sé a quién chota Se le ocurrió Que era una buena idea Hacer una secuela De esta película Que en realidad No es una secuela Porque no mencionan Nada ni nadie De la película anterior Es más bien una remake Y una secuela Porque aparte pasa Todo lo mismo La dirección es de un tal Don Michael Paul Que ya había dirigido Secuelas olvidables Como la cuarta parte De Lake Placid Y la quinta parte De Temblores Y una copia descarada De Tekken Que también se llama Tekken ¿No? Por supuesto que Aron No se sumó a esta pelotudez Y en su lugar Lo pusieron a Dove Lundgren Que ya estaba pegando la vuelta Y robando con sus viejos éxitos Como su lobo universal Y subiéndose al colectivo De héroes de acción De la tercera edad En los mercenarios En fin Acá Dolph Interpreta a un policía Muy sensual Que vive en una costa Sin internet Con una parrillita Y un descapotable Él es tan gatillo fácil Que es capaz de meterle Un balazo a esta máquina Expendedora Si no le da una golosina El objetivo de esta gente Es meter en cara a Gosu El villano de esta entrega Un mafioso Que vive en una mansión Con un montón de minas A las cuales le muestran El culo constantemente A pesar de que es una película Para chicos Para meterlo en cara Bien metido Necesitan Escuchen esto Necesitan Una base de datos De testigos protegidos Y esta base de datos Está en un pendrive Y ese pendrive Lo tenía un secuaz De Gosu Que se lo dio a su hermano Que era maestro jardinero Y ese maestro jardinero Escondió el pendrive En la escuela Y después murió La policía Debe encontrar ese pendrive ¿Qué hacen? Un allanamiento En la escuela Revolviendo todo Hasta encontrar el pendrive No, y en pedo Infiltran al policía Que menos pinta de maestro tiene Pero que si tiene El problema psicológico Que lo hacen querer Dispararle una máquina expendedora Para que pase tiempo Con los niños Busque cada tanto el pendrive Y esperar que mágicamente Los niños le den una pista De donde puede estar El puto pendrive ¿Se puede saber Que mierda es esto? Igual primero Le hacen un interrogatorio A los niñatos Donde aparece El niño cancelado En Twitter Pero tranqui Los tiempos han cambiado Ya no se puede decir Cualquier cosa en el cine Sí, ahora es incestuoso Si usted fuera presidente En el 23 ¿Qué rol tendría su hermana? Yo creo que jugaría El rol de primera dama Impresionante Si les pareció exagerado Que la maestra Internet romántico De Arnold De clases Con sus sensores Piernas a la vista Agárrense de su cuñada Cuando vean A esta maestra Que directamente Está vestida Como un video porno Maestra seduce alumno Y obviamente Se enamora a primera vista De Dolph Pero acá No vinimos a ver Historias de amor Vinimos a ver humor De primera línea Con un héroe de acción Con niñatos Y el humor acá Básicamente es este Un niñato dice algo Relacionado con la modernidad O las costumbres en Tenial Dolph mira con cara de Nenes Es un pelotudo Fin el chiste Risas Al igual que en su película Antecesora Dolph se va a olvidar Completamente de su misión Y se va a tomar la molesta De educar a estos niñatos Al igual que en su película Antecesora Dolph Va a ver a un padre Que maltrata a su hija Y te acordás Como lo resolvió Arnold Bueno Acá la película Nos demuestra Que todo se puede resolver Con palabras Y le promete al tipo Conseguirle un buen trabajo Y al igual que en su película Antecesora Dolph y la porno teacher Tienen una cita Y ella es mucho más mandada Porque lo mira Dolph Con cara de Vení borrame todo el pizarrón No sé si tiene sentido Esa metáfora Pero se entiende El que no entiende Es Dolph Que la lleva a bailar Ese bailar ridículo Que hacen los yanquis Rarísimo Después se van para afuera Y ella lo vuelve a mirar Con cara de Vení vamos a tu casa A revisar los ejes curriculares Y comprobar nuestras visiones Objetivos y enfocas Del programa de educación inicial Y se dan un beso Pero Dolph le dice No Hasta acá Que mañana laburo Y no peinan la coneja Otro punto para la remake Ponele sería por el jefe Que acá sí Lo caga pegos a Dolph Y le dice ¿Podés dejar de pelotudear En la escuela Y traer el puto pendrive Que no estás infiltrado En la banda de Pablo Escobar Estás infiltrado En un jardín de infantes de mierda No te puede costar tanto Y cuestión Que después de un paso De comedia divertidísimo Donde a este tipo Le meten una tazel En los huevos Y después de que El compañero de Dolph Le mire las tetas Unas minas Encuentran el pendrive Y lo encuentran de orto Porque escuchá Unos nenes Dijieron un poema Con el nombre del coballo ese Por algún motivo Por algún motivo que se me escapa Dolph deduce Que ese poema Es un acrost Y la primera letra del poema Forma Y así deducen Que el pendrive Está en una cápsula del tiempo Que por supuesto Y lamentablemente No es nada relacionado Con la ciencia ficción Es de esas cosas Que se entierran Para abrir en el futuro Y podés creer Escucha Podés creer que justo 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 Están por enterrar la cápsula Dolph va para allá Donde también se encuentran Con el mafioso Y también está la porno teacher El mafioso está por matar a Dolph Y esto lo resuelven De la forma más estúpida Que encontraron Le pide comer Su última comida Y el pelotón El mafioso Acepta Y encima es el chocolate Que se le había trabado En la máquina expendedora Haciéndonos creer Que este es un guión Que está pensadísimo Pero no Es una pelotudez Dolph muerde la barra Y eso es una señal Para que los ninatos Salgan de su escondite Y ataquen Porque ¿Te acordás de esa escena Donde Dolph les enseña A los nenes Que cuando muerde la barra Ellos tienen que atacar ¿No? Y si no te acordás Es porque nunca te lo dije Y si nunca te lo dije Es porque nunca pasó Esto no tiene sentido Sospecho que hay una escena eliminada Donde esto se explica Pero no sé La verdad que No sé En la versión que vi yo Esto no está Pero bueno Derrotan a los villanos Recuperan el pendrive El padre maltratador Aparece con un traje Y Dolph mira orgulloso Porque usar traje Es un símbolo universal De tener trabajo Y la porno teacher Mira con cara de ¿Por qué no vamos a tu casa Y me pegás tremenda culiada? Y así Todos felices y contentos Termina esta secuela Completamente intrascendente Acá quedo Acá quedo sentado Esperando una tercera parte Que supongo Estaría protagonizada Por La Roca Pero por lo pronto Este video termina Ahora Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches Cada vez Subtítulos Subtítulos Comis Subtítulos La Voz Pod datos Por Están Send Miss